¡Arrancan! Por fuera, Senior Bud Beduino se está adelantando. Sin embargo, mantiene la delantera ese consiglieri que se lleva la victoria. Cuatro y foto a segundo lugar. ¡Arrancan! Por fuera, Senior Bud Beduino se está adelantando. Sin embargo, mantiene la delantera ese consiglieri que se lleva la victoria. Cuatro y foto a segundo lugar. Número cuatro, ese consiglieri. Potro retinto de dos años, criado en México por Enrique Carrión. Pertenece a la cuadra Aras Ixviapan. Entrena Ismael Ayala. Montó Edgar Ramírez. La visión del enianoamericana. Cont案 en la piedra Aras Ixviperrade. Aparecí esta con el schedule Pertene por Enrique Carrión. auch si la mad abuelas. Or en el buffer.